Hola a todos, yo soy Cilia Cárcel y me he colado en el canal de IAT para contaros 5 tips para viajar de Interrail El pasado verano he tenido la gran oportunidad de viajar con mi amiga por toda Europa haciendo el Interrail y pues de la experiencia evidentemente he aprendido un par de truquillos que son los que quiero compartir con vosotros en el vídeo de hoy El primer tip y para mi uno de los más fundamentales es viajar ligero Para estos viajes tan largos y en los que vas a ir por tantos sitios Creo que es fundamental viajar con el mínimo equipaje posible Yo siempre recomiendo mochila de espalda para que así seáis unos verdaderos aventureros y llevar a la espalda el menor peso posible para que así moveros entre ciudades sea muchísimo más sencillo Segundo tip, lleva contigo tuppers y demás utensilios para cocinar Nosotras en nuestro viaje llevábamos en la maleta tenedores, cuchillos, un par de tuppers y un par de bolsas porque así en los hostels y demás albergues que nos íbamos quedando podíamos cocinar y así te ahorrarás dinero, podrás cocinar en las cocinas de los sitios en los que te quedes y así no tendrás que ir a restaurantes todos los días y verás como tu cartera sigue lo va a notar Tercer tip, como el Interrail es un viaje en el que vas a pasar seguramente por un montón de países yo recomiendo encarecidamente contratar un seguro Es muy importante viajar con seguro porque no sabemos cómo funcionan este tipo de cosas en otros países y para evitarnos sustos es mejor ir seguros desde nuestro país y así estar tranquilos de que no va a pasar nada Cuarto tip, cuidado con los sitios en los que os quedáis especialmente si vais a albergues, a hostels y demás casas de juventud Yo ya por experiencias anteriores os recomiendo que llevéis siempre con vosotros unos escarpines sobre todo si tenéis duchas comunes para así evitar muchos sustos o cualquier tipo de infección que ya os digo por experiencia propia que a mí me ha pasado Así que con vosotros siempre escarpines Y también os recomiendo que esto no está nunca de más que llevéis con vosotros o una manta o una telilla fina yo en mi caso llevé como una especie de pareo que os va a servir tanto para cubrir por encima de las sábanas si os toca algún sitio un poco guarrete y si vais en el tren también os vais a poder tapar o si sois mujeres y vais a entrar en alguna iglesia en la que os manden taparos pues os va a servir para taparos las piernas si por ejemplo estáis viajando en verano Así que con vosotros también llevar esa telilla que además os sirve para un montón de cosas como si os queréis hacer un picnic, vaya Y por último el quinto tip y esto también os lo digo desde mi experiencia es que no os centréis solo en visitar ciudades sino que también vayáis a sitios naturales El interrail por lo general es un viaje muy largo y muy cansado ya que te estás moviendo constantemente de ciudad en ciudad y yo os recomiendo que alternéis tanto ciudades como sitios naturales porque lo vais a agradecer una vez estéis allí vais a estar muy cansados y también en algunos momentos vais a necesitar paz En mi caso personal yo en mi viaje pues intercalé tanto sitios naturales como grandes ciudades para así tener un poquillo de todo y es que además vais a tener la gran oportunidad de descubrir paisajes increíbles que esconde Europa Y estas son mis 5 recomendaciones para viajar de Interrail que espero que os sean muy útiles y nada que a ver si nos vemos en el camino ¡Abrazo virtual!